¡Suscríbete! Scott, llevo algún tiempo observándote. Eres diferente. Y yo creo que cualquiera se merece una oportunidad de redención. ¿Y tú? Por supuesto. Mis días de entrar en sitios y robar cosas... ...han terminado. ¿Qué quiere que haga? Quiero que entres en un sitio y robes unas cosas. Tiene sentido. ¿Estás preparado para ser un héroe? Bien. El traje tiene poder. Debes aprender a controlarlo. Y estos son tus mayores aliados. Oh, qué monada. Cuando eres pequeño, tienes una fuerza sobrehumana. Eres como una bala. Tienes que saber pegar. ¿Vas a enseñarme tú? ¿Enseñarme a mí? ¿Así se pega? Has intentado ocultarme el traje. Ahora te explotará en la cara y destruirá a todos los que te importan. ¡Scott, sal de ahí! ¿Veías que podías detener el futuro? ¡No eres más que un ladrón! No. Soy Ant-Man. El... ...Hombre Hormiga. ¡No eres más que un ladrón! 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 Gracias por ver el video.